¿Y qué está? ¿Eh? ¿Viene el kiosco? El kiosco de res. ¿Qué venden hoy? Cartera Ciaros. No, 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 no. Muy bien, tranquila. ¿La pati necesita? No sé. Ah, podríamos jugar. Pregúntale, pregúntale. Bueno, déjenme y empecemos a trabajar. Bueno, perdón, perdón. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, les traigo accesorios, que es muy importante para estas fiestas. Venga para aquí. Le voy a hacer pan, me tiene apurada. Le voy a agradecer a Vanity, el accesorio que nos prestó para mostrar. Bueno, primero les cuento, la vincha. La vincha es lo último. Furor. Sí, furor. Toda adolescente, hoy por hoy, está usando vincha en todos sus vestidos. En este caso vamos a usar vestidos negros para poder destacar los accesorios. Con muchas piedras. No tengamos miedo, las adolescentes, de usar piedras porque no envejecen ni nada. Lo están usando, los brillos. Es lo que se viene en los brillos. Así que buenísimo, con pulseras, con pulseras haciendo juego. Sí, con muchas piedras. Muy bien. Muchas gracias, Marianita. No le ponemos nada. A eso le ponemos, a ver, este tipo de sobre. Ahí va. Que es muy juvenil. Perfecto. Lo podemos usar de dos maneras. Sí. A este tipo de sobre, lo podemos usar así, lo podemos agregar como cartera. Así, perfecto. Y a bailar. Y a bailar. A la fiesta de egresados. Muy bien. Sí. Muy buen trabajo. Gracias, muchas gracias, Marianita. Me encantó. Qué lindo. Bueno, ahora Lara nos va a mostrar. También, esta es una opción, puede ser para adolescentes también, porque como le digo, las piedras se están usando un montón. En cintos, sí, y un buen aro. En este caso, no vamos a usar collar, ya que los aros son muy grandes. Ajá. Sí, claro, solo aros. No agregarle, no abrumemos con accesorios. Usemos lo justo que queda fino. Menos es más, dirían. Ajá. Muchas gracias, Larita. Bueno, ahora vamos a un estilo más sport. Bien. En este caso, podríamos, es un collar muy, muy, muy llamativo. O sea, que vamos a usar algo muy tranqui. Y en este caso, le vamos a agregar una pulsera y un sobre. A ver, usted qué dice. Muy bien. ¿Qué? Ahí. En este caso, le vamos a agregar. Y a este le ponemos sonda. Sí, le ponemos sonda. El ananá, porque es algo más sport. Es más sport. Lo que sí, los collares se están usando los que sean diseños exclusivos. Claro. No vamos a ponerlo. En serie no. No, no, no. No vamos a tratar de hacerlo exclusivo. Así que, bueno, muchas gracias, Celeste. Linda. Y ahora sí, Linda. Ahora nos va a mostrar, pase, Cami. Bueno, Cami también tiene algo muy sport. Lo podemos usar de las dos maneras. Pero es multicolor. Sí, se puede usar para la noche. Como verás, es muy llamativo. Muy llamativo. Entonces, solamente le agregamos un sobre. A ver mi ayudante, que sobre le vamos a dar muy bien. Muy bien, le vamos a dar de cuero de charol. O sea, que le vamos a dar el enlace. El charolado, el brillo. Sí, el brillo. Y el nivel del charol, que queda muy lindo y que levanta todo. Así que, bueno, muchas gracias. Una más de fiesta. Muchas gracias, Cami. Hermoso. Un fiestón, ahora que hay fiestas todos los días. Esto es algo muy destacado. Después de esto, solamente nos podemos poner una sola cosa, porque es muy llamativo. Bien. Muy brilloso, este rojo. Nos podemos poner solo un clash. Un clash. Muy bien. Que lo podemos usar de dos maneras. Sí. Así y de cartera, que se abre y tiene la tira larga, así como cartera. A ver, intentes y le sale. Sí. Muy bien, ahí va. Al aire. Ahí estamos. Ahí está. Saca la caderita. Sí, que se está usando mucho más hoy por hoy las carteras en carteras que en clash. Muy bien. Así que, muchas gracias. El rojo, furor, el rojo, en estas navidades. Bueno, y por último, muy, muy, muy de fiesta. Muy de fiesta. No, penúltimo, muy de fiesta. Sí. El plata, que se viene mucho y a esto le agregaríamos unos buenos aros. Perfecto. Si a mí no se ayudaron. Sí, vamos. Puedo asistente. Pongo. Si te duele, no hagas nada, estamos en vivo. A ver, estos aros con quemas muy brillantes. Ahí estamos. Y Vanity tiene exclusivos los diseños. Sí. Tiene diseños exclusivos. Sí. Así que, podemos ir a buscar nuestro accesorio para esta fiesta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, nos encantó. Y ahora sí, por último, estos aros muy destacados con esta púlsera muy linda. En los colores que se vienen para el verano. Azul, agua marina. Agua marina, azul, los verdes. Sí, acá estamos con el señor de verde. Este también. Y le agregamos un clash muy fino de pana a esto. Muy linda. Y ahí quedamos para la fiesta. Muy linda. Así que, todas las chicas ya están vestidas para la fiesta. Muchas gracias. Muy bien. Así que, vamos a agradecer a Gabriel Viviani por último. A Gabriel Viviani y le agradezco las modelos que nos presta todo el año. Sí, carrito, vos también. Claro, claro, Muy bien. Bueno, les cuento, selvático, sí, estampados grandes lo que se viene. Muy bien. Grandes y verdes. Muy bien. Estamos como tipo selva. Bueno, besito a Andrea Lobo que me maquilló y a Berselitaki que me peinó. Muy bien. ¿Qué necesitaba usted? No, nada. Que pechemos el kiosquito. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Y lo vaciaron al kiosquito, ¿no? Se vendió todo. Se vendió todo. Se vendió todo. Así que, bueno, muchas gracias. Bien, bien. Chao, tío. Adiós. Adiós.